La historia de Juan José Tobón es todo un ejemplo de superación. Un joven con síndrome de Down para quien su discapacidad cognitiva no ha sido un obstáculo en la lucha por sus sueños. Ven conmigo a vagar bajo las selvas, donde las hadas templan mi laud. Ellos me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Él es Juan José Tobón, un joven de 27 años con síndrome de Down, discapacidad que no le ha impedido luchar por sus sueños. Me paro y me pongo, coge el micrófono y me pongo a cantar. Su rutina es igual a la de cualquier otro joven de su edad y su familia es su principal motivación. La atención de las abuelas, o sea, ha sido un amor para mí, porque ellos son como mis sentidos. Son de los cinco sentidos que las abuelas me mantienen iluminado. Sus padres lo catalogan como un genio, el motor de vida y la alegría de su hogar. Creímos en él y lo impulsábamos a que hiciera las cosas, lo motivábamos como sin temores. Y lo otro es como empoderarnos de los derechos. Juan José no para de sorprenderlos. Su padre asegura que no se conforma con lo que aprende día a día, sino que siempre está trabajando para ir más allá. Todos los días recibimos satisfacciones, todos los días es una sorpresa, todos los días es un nuevo logro que compartimos en familia, del cual nos enorgullecemos muchísimo. Y es que sin duda es un verdadero guerrero. Actualmente estudia en una reconocida institución, recibiendo el conocimiento necesario para lograr afianzar la construcción de su fundación, con la que busca ayudar a otras personas que tienen su misma discapacidad. El proceso de aprendizaje ha sido todo un éxito y pues todos los compañeros, pues por un lado les impactó un poco, pero con muchas ganas de ayudarme a aprender. Pero quizás lo más sorprendente es que se le pidió a recibir clases en una institución que no es para jóvenes con discapacidad cognitiva, tumbando barreras, percepciones y sirviendo de enseñanza a quienes lo guían en el proceso académico. Este trabajo con Juan José realmente ha sido un excelente reto, porque nos ha permitido asumir unas nuevas posturas en cuanto a la educación, porque uno se da cuenta que con las ganas, con el empuje que tiene él, lo hace incluso mejor que otras personas que pueden estar en sus capacidades totales. Y no dudaron un segundo en acoplarse a sus necesidades. Aún así, Juan José demuestra lo sobresaliente que es en la clase. Fue muy grato, fue muy complacido el hecho de poder estar con él y hacer realmente lo que quisiera. Y la verdad fue que salió con creces. Ha sentido la discriminación, pero no se rinde y constituye para él un gran impulso para continuar construyendo su futuro. Uno siente que la gente que lo rodea, pues estando en la estación ya para coger la ruta, como que uno lo mira como una persona desconocida o que no es capaz. Y pues eso es lo que como persona uno lo ofende, ¿no? Que todo el tiempo lo miren como quién es esa persona. El caso de Juan José es una prueba más de que al momento de luchar por los sueños, todas las barreras y limitaciones no existen. Por el contrario, pueden convertirse en un estímulo para salir adelante.